Muy buenas a todos, soy Parra y estamos de nuevo en un nuevo capítulo para el Victoria 2, Hearth of Darkness, aunque en verdad lleva los dos DLCs, pero vaya a ser el último DLC del Victoria, con el Decamoth, con Austria, en los años 40, vamos a la velocidad, y si voy a hacerlo porque estoy cansado de que me lo digáis, y si ahora lo explicaré, el por qué, pues sé que lo voy a cambiar ya, por cierto, a clérigos aquí. ¿Qué ocurre? Nuestro nivel de alfabetización es muy bajo, la población un 1% nada más son clérigos, se necesita mínimo 2. ¿Qué ocurre? ¿Por qué puse capitalistas de primero? Bueno, lo comenté ya, más o menos, por encima, pero tampoco profundice mucho. Aprovechando que no ocurren muchas cosas ahora, voy a explicarlo. Un momento, perdonad. Vale, Baden. A ver. Con Cracovia, en el 48 va a salir un evento. Y me la podemos seleccionar. Utenberg. No, no hace falta. Con esto, es casi que suficiente. Parma. No, lo siento amigo. Cracovia, también le voy a quitar. Y aquí a Modena también voy a añadirle. Se están poniendo bastante insistentes los franceses. Vale. Y yo creo que ya. Sí. Seguir creando tropas siempre que se pueda. Para construir. Sí, de hecho lo voy a hacer. Te diría. Vale. Bueno. Resulta que, como podéis ver aquí, España y los otomanos están aguantando bastante. O sea, concretamente, Bélgica tiene 82 puntos. Y España tiene 101. Y otomano también. Sobre... Depende de la partida. Es muy aleatorio. Pero al poco tiempo suelen adelantarles siempre. Y siempre suele quedarse España o el Imperio Otomano suelen salirse del estatus de gran potencia. ¿Qué ocurre? Que no se han salido. Entonces me daba miedo que se... que pudiese perder el estatus de potencia yo o... o pudiese quedarme muy atrás o... cualquier cosa así del estilo. Entonces lo que pensé es la forma en la que yo estoy por encima podría estar por encima de España y de los otomanos es industrialmente. Y como la economía de Austria es muy mala si tú tienes una buena economía y tienes mucho dinero llegas pones a los reaccionarios o sea, estoy marcando esto pero no son estos son estos pones a los a los reaccionarios a los ultraconservadores y puedes crear fábricas pero claro si no tienes dinero no puedes crear fábricas entonces dependes de los capitalistas para que se industrialice tu país de forma que... no tengo un toscana vale voy a quitar aquí necesito tener 50 antes de que cojan ellos voy a rushear esto vale le voy a llegar antes le voy a llegar antes sí sí que llegó antes esto fastidia ya son 96% pues vale lo siento amigo vale ahora de nuevo Modena y Toscana y Toscana las islas ¿por quién? ¿por Grecia? es que esto es horrible pero no puedo perder prestigio venga vamos a ver a ver que a ver de primeras esto es lo que lo que como se dice no quería evitarlo ni que no quería decirlo pero lo que mola de del Heart of Darkness son las crisis vale donde se mete a Prusia nosotros al otro aunque a los otomanos no los vamos a apoyar obviamente vamos a apoyar al ruso aunque sea enemigo nuestro pero bueno Russian Empire Russian Empire porque esperadme cuando se metan todos aquí me meto yo ya no tengo ganas de guerras ahora que no voy a sacar nada vale una de las tropas ¿dónde está aquí? igual vale ¿qué ocurre? pues que tuve que poner capitalistas para que las fábricas para que las fábricas puedan ser creadas por los capitalistas y tengan industrialización ¿dónde cree su opinión? vale aquí vale y yo lo siento pero yo me he dejado aquí venga a mi ha liado ya lo he tomado no lo voy a apoyar esto es más que claro estos territorios los quiero yo lo que es Bosnia y Serbia no porque a partir de los 8 en la 70 más o menos empieza a surgir el movimiento mira el Bosnian Liberation es en este caso el de Serbia aquí es el serbio vale aún no está pero va a estar y es muy muy fuerte muy importante y van a estar dando problemas todo el rato los rebeldes así que lo mejor es pasar y ya está de Serbia intentaré conquistar Bosnia no sé esto es Galicia de vale y se las se las han quedado los griegos vale bueno vamos a revisar están haciendo Luca los otomanos si se van a quedar mira es cuestión de tiempo que pierdan el de hecho seguro que lo han perdido ya si lo van a perder ya la industrialización de los otomanos mira ni ha empezado aún y sin embargo mirad Bélgica tiene más que yo Sajonia no voy a esperarme y voy a banear la embajada vale ya está sé que está haciendo aquí los franceses de verdad no sé Gutenberg Sajonia no nada no sé que están haciendo los otomanos pero bueno bueno leíndo comentarios decíais de invadir América y Asia os respondo América prácticamente es imposible tenemos una una tecnología naval muy atrasada encima con un debuff olvidaros Austria no es una nación naval ni mucho menos ni está creada para ello entonces es prácticamente imposible a lo mejor yo que sé si somos súper fuertes dentro de 20 años si tenemos toda Europa pues a lo mejor sí pero si no es muy difícil y luego está Asia igual puedo entrar si derrotamos otomanos y entro por Anatolia no lo suelo hacer pero pincar y a ver las puertas que quedan vale como podéis ver el nivel de los puntos de investigación han subido en 2 se nota aún así cuesta mucho que esté subiendo los los clérigos está costando bastante a ver Cracó Bavaria necesito Bavaria Toscana estoy cansado ya de los franceses así que vale disfrutadlo Sajonia pues como de costumbre Bavaria va a empezar a bajar la población aquí no he sido aquí tampoco no sé dónde está el cólera a ver si lo encuentro porque no estos son relaciones a ver si puede ser no de igual de igual no sé aristocratas y capitalistas son lo que menos menos hay en nuestro país así que si me llevo mal con ellos pues no pasa nada ¿qué hace Estados Unidos con Toscana? o sea ¿qué está ocurriendo? nos quieren hundir todos la verdad vale Krakow Priest Mirakis cuarenta tengo una vale las pobres no tienen nada que hacer bueno vamos allá un poco de acción no viene mal tampoco vamos a anexionarnos pensaba que en el cuarenta y ocho pero se ve que es en el cuarenta y seis bueno nosotros encargaros de estos ya está Italia va a intentar aguantarla lo habéis dicho eh Jacobinos que pesado cuando ocurra esto amontonar tropas amontonáis dos grupos enormes de tropas y van a matarlos a todos y estos también voy a necesitarlos y ponernos en cazando a rebeldes vale aquí está bien está bien que haya una rebelión de jacobinos porque porque si no limpias el país todos los que quieran rebelarse se rebelan sofocas la revuelta y ya está vale aquí podría medicina muy importante muchísimos como se dice ah que está aquí en inglés y no me eh invenciones eso es te permite un montón de invenciones tal la población no puedo no puedo llegar ahora hay que aquí tras no puedo llegar pierdo prestigio no pasa nada pero no puedo llegar y ponerme ahora en una crisis que nos nos van a destrozar vale una vez estos juntos no os preocupéis por esto porque de hecho da igual si los números fueran los números de rebeldes fueran mucho más grandes entonces sí pero pero si no con esto vale vale y una vez seleccionamos crack o vale y ahora sí puedo esto a ver esto no me gusta quiero decir es una graciosa sí me gusta todo lo de la cultura húngara pierde militancia conde etc pero es que el color en el vanilla era de color así naranja marrón que me encanta pero es que aquí es que es muy feo porque sigue siendo blanco mira vamos a mostrar engría mirad que chulo esto es súper chulo el escudo y tal muy bien y ahora blanco blanco ¿habéis visto que es oso? o sea blanco es muy muy soso con lo que mola de color así naranja marrón pero bueno esto está bien a ver para los que no lo entendáis esto en principio tampoco sabéis no entendía cuando nosotros vamos a tecnología veis esto administración dejo militar industrial ¿qué ocurre? barcas e industria se investigan más rápido pero cultura y naval se investigan más lentos ¿qué pasa? si tú restauras la academia vas a perder prestigio en muchos debuff tipo industrial ¿cómo se llama? western no me sale la palabra ¿cómo se llamaba? da igual que pierden bastantes dan unos debuffes debuffs se llaman como podéis ver son estos ¿qué pasa? cuando cambias esto o sea cuando lo aceptas cambia esto a la academia tradicional y entonces no tienes ni buffos ni debuffs a nosotros nos da igual porque como comprender naval no vamos a investigar nada o práctico lo necesario nada más que para colonizar y cultura que esto sí que nos fastidia porque viene muy bien pero bueno no pasa nada pero es que mirar en industria un 10 y en militar un 15% está muy bien y vale estos no se mueven están de de si está la luta porque no se mueven nada vale y estos aquí uy hay guerra vaya duch ah quieren conquistar claro belgica no pero si a mi enemigo no puedo dejarle no ha sido igual porque van a pasar por Prusia pero bueno van a pasar por Prusia igual pero bueno por lo menos no entran aquí a por Francia esto es nada no quieren moverse vale 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 esto ya va a ser no a ver o lo que es Holanda debería ser conquistado está Prusia metida no Prusia no estaba verdad no está ninguna guerra podemos crear tropas si 3 y 3 después crearé caballería es que me pongo a hablar y no me entero da igual lo vamos a meter en nuestra esfera ya Decrease opinión de Prusia vale amigo una expedición a ver si encuentran algo y nos dan prestigio que nos viene bastante bien porque tenemos bastante en verdad pero oye nunca es nunca es suficiente vale tenemos esa jovenia no podemos cederla aun así tarda bastante porque inclusive con el decamod en formarse en la confederación lo cual es lógico porque está rotísima pero pero aun así no debemos dejarle esa jovenia etc vale ya está no invertir en extranjero generalmente están las fábricas de cemento son las más baratas y suelen funcionar las que siempre funcionan o al menos ahora son las de ropa de lujo vamos por cierto vamos a expandirla esto también ahora son los años más digamos donde los liberales adquieren mayor influencia joder llamadlo como queráis hasta que llegaran los 60 70 empezarán los socialistas quedarán más problemas que los liberales sobre todo bueno vamos a centrarnos Sajonia no no se nos ha alcanzado el imperio otomano debería bajar ya ¿no? Bélgica si es que Bélgica adelantaba a España y el imperio otomano es que la industrialización de ellos es que es pregunzosa la del ruso igual pero es que miro la militar 84 nos siguen ganando por bastante vale clérigos seguimos hasta que no estén al 3% de la población no voy a no voy a parar de fomentarlos pero minutos pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí a ver Suecia en guerra está aliada con Holanda o Suecia tampoco puede hacer mucho si tiene una buena armada podrá ir si no no podrá hacer nada por aquí sí que pueden pasar los rusos y sí esto es lo que ocurre como los no sé qué hace aquí Francia debería quedarse aquí y aprovechar para conquistar todo pero bueno Francia las tropas rusas no pueden atravesar esto a lo mejor Prusia sí que deberían pero no sé por qué no lo están haciendo infamia a ver si la bajamos del todo podría pelear es que bueno están muy muy pasados adiós amigos y los voy a meter a mi como el pirotómano va a decaer ya lo que voy a hacer va a ser añadirlos a como se llama en castellano bueno Moldavia y Valacia que no me acuerdo como se llama en castellano da igual en la Rumanía prácticamente son los territorios de Rumanía Valakia 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 deberían vale aún sigue es cuestión de tiempo no nos quedaremos aquí también qué guerras hay actualmente vale solo está esta tiene bastante mérito que se están enfrentando ellos dos a estos cuatro a Luxemburgo no pero al imperio ruso a Holanda Suecia y vamos a intentar aguantar todo lo que podamos al final va a haber independencia seguramente pero vamos a intentar evitarlo todo lo que podamos así que bueno esto es Austria en el Victoria 2 muchas gracias por ver el vídeo dejad un me gusta si os ha gustado si queréis apoyar el canal podéis suscribiros dejad siempre un comentario y nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y adiós hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima